El mejor bachatero de este país está aquí esta noche, es mentira, es mentira Ay si niño, mirad ahí niño, ay si niño, mirad ahí niño, ay si niño, mirad ahí niño Es chino natural, es chino natural, me gusta natural, es chino natural, es chino natural Pero bueno, bakedo de ti, mejor es correcta, no me qu停 y pone punta con pist y yo Dama me guarda, quítale el batillo ¡Biense! ¡Biense ağes! Señobee ¡Uno, es a la mujer que no tiene país! ¡Que alante bardado la señorita! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca!